el que lo que bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores dándole seguimiento al caso de un grito ahora yo te vengo a mostrar lo que dice el abogado de un grito el cual alega de que un grito realmente no era quien manejaba el vehículo el mismo grito insiste en que es inocente y mientras yo me preparaba para grabar este video pues un grito oficialmente se entrega a las autoridades para fines de investigación sobre el caso que se le imputa señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando luego de que pasó esto con un grito han visto muchas opiniones cuando publicamos en el portal unos videos donde donde estuvo dando declaraciones de que no era el que iba en la volanta al momento del incidente pues eh muchas personas comentaron de que supuestamente ya estaban fabricando como un caso para culpar a otra persona para con grito sea libre porque se dicen se dicen rumores en la calle de que eh hubieron testigos presenciales que vieron cuando un grito salió corriendo pero hay una imagen que salió que yo la tengo aquí que que yo le voy a hablar eso al final donde honguito sale de la escena del accidente pero se ve solo saliendo abandonando la jipeta no se ve más tripulante y no se ve tampoco eh a la pareja de él se ve que él sale solo pero yo te voy a mostrar eso al final honguito primero publicó algo ustedes lo están viendo ahí eh de frente eh diga de frente dios mío ahí en la pantalla donde él dice dios tú conoce eh tú me conoces sabes que soy inocente pues honguito ahí eh alegando de que es inocente sobre ese caso luego vemos el abogado de honguito pues antes de yo entregarse pues decidió eh dejar alguna información y que aquí la tengo dice acá el artículo dice abogado de honguito dice el artista no era el que conducía la jipeta dice acudirán a casa del conductor y luego irán al palacio nacional el abogado cristian evangelista representante legal de Elvis Manuel Santos Alcántara conocido como Honguito Gua confirmó que el artista no era la persona que conducía el vehículo implicado en un accidente donde perdió la vida eh un hombre nacional de nacionalidad haitiana en una motocicleta Santos Alcántara dijo que en ese sentido que acudirán en las próximas horas a la casa del conductor donde la persona que iba conduciendo presentará declaraciones sobre el incidente y posteriormente irán al palacio eh de la policía nacional o sea aquí está diciendo el abogado de que el primo de honguito la persona que tuvo la volanta dar dará declaraciones pronto referente a a a este caso según lo que dice el abogado honguito si estaba en el vehículo pero honguito no fue el que iba eh conduciendo vemos que aquí salió mientras yo me preparaba para grabar esto que no me dio tiempo publicarlo en la en la plataforma de cdn de en español dice honguito guas entrega y revela detalles tras el llamado de la policía nacional el exponente urbano honguito guas se entregó ante las autoridades para hacer frente a las acusaciones que le señalan como responsable de la muerte de un motorista a la madrugada de este sábado horas antes honguito guas difundió un video en las redes sociales insistiendo que es totalmente inocente el representante legal de un grito abogado cristian evangelista insistió que el exponente urbano no era la persona que manejaba el auto quien vistió eh al motorista en la avenida do alte era mucha incógnita ahí era mucha incógnita hay que ver si si de verdad como se dice honguito no era que que iban manejando pero yo le hablo a ustedes de una imagen verdad que se difundió que esta imagen tiene mucho de que ver lo que sí es que un grito será eh eh tendrá que decir precedentes las autoridades para que investiguen el ser investigado el ser investigado honguito miren acá foto inédita de la huida de honguito al chocar motorista que murió en la en la varte miren miren esa foto es verdad ahí vemos a honguito en un motor cuántas personas ustedes ven ahí cuántas personas ustedes ven ahí déjame agrandar aquí para ver cuántas personas se ven miren ustedes yo nada más veo honguito que va saliendo de la escena déjame agrandarla ok si agrandamos la imagen vemos ok honguito y otra persona más en un motor que va corriendo yo nada más veo honguito hay que va saliendo de la escena miren ahí donde se ve miren ahí donde se ve sean ustedes mismos el el jurado ustedes miran en los pies y se ven se ven bueno se ve yo nada más veo dos personas que puede ser que se que se que se que sean tres pero su según su versión eran cuatro que iban en el momento eran tres que iban en el momento es la novia y y el chofer entonces los tres no cabería muy bien en un motor hay que ver cuál en qué va a quedar este caso lo que sí señores que lo que la chava y viene hay una persona que perdió la vida no importa qué nacionalidad sea fue un ser humano que perdió la vida lamentablemente y todos sabemos que si honguito se ve más involucrado en esto es por el historial de esos mismos casos que que le viene atrás me imagino que lo que van a hacer en este caso honguito lo van a detener con fines de investigación para ver si de verdad él no era que conducía ahora la jipeta hay que ver si era de honguito no porque ese no es el vehículo de honguito hay que ver la jipeta si era rentada y al nombre de quién está que son factores que ya todo eso en sus investigaciones pues las autoridades arrojarán más datos mientras tanto honguito insiste de que él es inocente simplemente estaba en el vehículo que tuvo ese accidente ya que le alegra que era su primo que iba conduciendo la volante y desde un punto de vista porque hay que ver todo desde todos los razonamientos ustedes saben que honguito anda muy enamorado entonces cuando uno anda enamorado uno tiene su chapa y uno tiene su vehículo uno agarra y pone un agente de uno a manejar y uno va todo el tiempo bueno algunos porque algunos ponen sus hongas al lado y se ponen a manejar otros se van detrás para ir en besuqueo y dándose amor y cariño con su pareja bueno pero vamos a ver en qué para esto mientras tanto yo te sigo trayendo todo lo que acontece referente a este caso de honguito o a usted que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a este caso crees tú que de verdad honguito es inocente así como le está alegando o puede ser un truco de cámara que estén haciendo no sé cuál es tu pensar tú yo solamente te estoy trayendo las noticias y todo lo que está saliendo a la luz referente al caso ya la decisión la tienes tú que está viendo este vídeo así que déjamela saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vaya de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande